Obtenga rendimiento de gasolina sin los inconvenientes. Domina los exteriores con la sierra de cadena LXT de 18 voltios X2 sin escobillas. Está alimentada por dos baterías de 18 voltios para máximo rendimiento y duración. Eso significa sin gasolina, menos ruido, menos mantenimiento y cero emisiones. La sierra de cadena tiene un sistema de transmisión directo con motor sin escobillas y rotor externo para proporcionar eficiencia de alta potencia equivalente a una sierra de cadena de gasolina. Tiene un gatillo de velocidad variable, así que puede establecer la velocidad a la aplicación. Otras características incluyen un interruptor de encendido apagado LED con función de autoapagado, que apaga automáticamente la sierra cuando la operación se retrasa para extender la duración de la batería. La sierra de cadena presenta la tecnología de protección extrema, diseñada para incrementar la resistencia a polvo y agua para operar en sitios de trabajo con condiciones extremas. Es compatible con las baterías litio-ion de 18 voltios de Makita, con los tiempos de carga más rápidos en sus categorías. Las herramientas, baterías y los cargadores litio-ion de Makita están respaldados por una garantía limitada de 3 años. Equipado con protección Star, tecnología de comunicación entre la herramienta y la batería para proteger contra sobrecargas, sobredescargas y sobrecalentamiento. Es parte de la serie de 18 voltios de Makita, la línea de herramientas litio-ion de 18 voltios más grande del mundo. Un sistema LXT compatible con más de 150 soluciones. Soluciones.